Vamos a empezar el vídeo de una manera diferente ya que me habéis preguntado acerca de este tema y voy a hablar de él, ¿vale? Se trata del baneo al youtuber Zoom, un youtuber que tiene casi 400.000 suscriptores y os voy a poner algunos clips que otros por si no lo conocéis. Es un youtuber al cual todo el mundo le conoce por los bunnyhops, ¿vale? Hace unos bunnyhops de auténtica locura. Hace vídeos que tratan, pues eso, ¿no? De hacer los saltos imposibles acompañados de tiros que son una auténtica locura y sus vídeos son bastante espectaculares. Es hasta tal punto que muchísima gente se ha planteado si lleva hacks o no. Hasta hace muy poquito tiempo que Zoom fue baneado, ¿vale? Baneado por Overwatch, que no es lo mismo que te metan back, ¿vale? Back es cuando Valve con su antichetos te mete, pues, esa sanción, ¿no? Que te prohíbe de por vida jugar a Counter Strike con esa cuenta. Mientras que Overwatch es la propia comunidad la cual ha baneado esa cuenta, ¿vale? A través de, pues eso, ¿no? De cazando hackers, de viendo las repeticiones, etcétera, etcétera. Él ha dicho en un vídeo que no entiende para nada este baneo, que evidentemente no utiliza hackers. Que sí los utilizó en un pasado, pero que desde hace muchísimo tiempo no los utiliza. Y que cree que le han baneado por Griffin, ¿no? Por eso de matar a compañeros de su equipo, conducta antideportiva. Que yo sepa, que esto quiero que me recorrijáis en los comentarios, si te banean por Griffin es un determinado número de días. Nunca es un baneo permanente a no ser que lo hagas varias veces. Creo recordar. Y aquí eso no me cuadra, ¿vale? Evidentemente, si vosotros veis sus clips, vais a dudar un montonazo si lleva baneo, o sea, si lleva scripts de baneo o no. Y algo más que a lo mejor puede llevar a Inhack. Pero me encantaría que me lo dijérais vosotros en los comentarios, ¿vale? Porque esta persona, bueno, este youtuber, ha sido muy cuestionado. De hecho, muchísima gente ha sacado pruebas diciendo que los clips que se sacan, la grandísima mayoría de ellos, son privadas. Por lo tanto, al estar en partida privada, los enemigos no le disparan tan bien como deberían, ¿no? Evidentemente, puede intentar hacer un tiro 50.000 veces, los otros hacen que disparan, pero no van a matar. Hay un montonazo de dudas con este youtuber y quiero que me digáis sinceramente qué es lo que pensáis vosotros al respecto. Hay un vídeo circulando, ¿vale? Que lo puso Donazi. Donazi es una persona que la conoce muchísima comunidad de Twitter. Bueno, él puso la imagen de que la habían baneado y hace, creo que fue ayer, puso un vídeo en el cual supuestamente un amigo de Zoom le, pues, ¿cómo decirlo? Le delata, ¿no? Diciendo que ya está cansado de ocultar todo esto y que lleva hacks. Parece que lleva Spinbot, pero ha subido un vídeo en privado, que lo voy a poner ahora mismo en pantalla, en el cual se puede ver que falla algún tiro que otro, que al parecer es un comando, que están en partida privada. Yo dudo que, bueno, yo creo que eso está preparado, que lo ha hecho aposta, porque este youtuber es muy polémico, ¿no? Le gusta alimentar la polémica y le gusta que la gente piense que lleva hacks cuando él después defiende que no lo hace. Así que nada, chicos y chicas, todo depende de vosotros qué pensáis sobre este youtuber. ¿Lleva hacks o no? Bueno, segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Ya, tema de Zoom aparcado, ya me diréis en los comentarios qué os parece, qué es lo que pensáis al respecto. Seguramente muchos de vosotros conocíais a ese youtuber, pero es un tema que ha dado muchísimo de que hablar en la comunidad, porque, bueno, hay gente que piensa unas cosas, hay otra gente que piensa otras, pero la gran mayoría, los más famosos piensan que va cargado, pero como digo, yo lo dejo a vuestro juicio. Así que vamos a ver qué tal va el amigo. En cuanto a kills va bastante bien, 26-11. Hay uno del otro equipo que va 23-15, así que hay dos personas que van muy fuertes. Así que vamos a ver, de momento ha hecho una eco cuando todos los demás se han forzado. Lo que me raya es que ha forzado USP, o sea, ha comprado chalecos solo con USP. Rarísimo, al menos compréte una para los 150, ya que te gastas ese dinero. Mata al primero. Tenía muy claro que le iba a desear, también se le oía, le mata por la zona de B. Vamos a ver ahora qué arma tiene, a VP de nuevo. Vamos a ver el piqueo. Por la derecha no ha visto a nadie, estaba a la izquierda, los terroristas van a rusiar la bomba de B. Lo que pasa es que ya llevan 13 rondas, así que no vamos a ver muchas rondas ganadas por los CTs. Y no sé si vamos a ver algo raro. 51% de peso. Es un porcentaje algo alto. Yo me parece que tengo 40%. Entre 30 y algo y 40. Mata al primero. ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que ha sido pre-fire eso, eh. Yo creo que puede estar disimulando, chicos, eh. Vamos a verlo. Este tío está lanzando unos pre-fire de la hostia, eh. Está lanzando unos pre-fire de la hostia, tío. Vamos a ver cómo lo hace ahora. Ahora justo avanza. Cuando sabe que han ido a corta, este tío tiene que llevar un wallhack 100%. Claro cómo está limpiando. Este tío lleva un wallhack. ¿Qué es lo que opinemos en este momento? Yo creo que es bastante claro. Yo pienso que disimula bien. Porque muchas veces se ha hecho como lo de los piqueos y tal. Lo sabe, lo sabe. Está intentando disimular. Pero me estáis viendo eso, tío. Después de tanto tiempo normalmente la gente ya suda. No sigue picando esa zona. Y bueno, por comentaros un poquito de mí. Ya que siempre aprovecho. Hoy ha sido un día... Pues fijaros. He ido al dentista. Me van a... Que mucha gente... Mira, os voy a contar... Tema de mis dientes. Que yo creo que el mayor hate que he recibido siempre ha sido por el tema de mis dientes. Porque como sabéis, este les tengo descolocados. Y la gente me decía. Joder, Black, tienes 30.000 euros y no pagas dinero para unos dientes bonitos y tal. Yo... Mira, fíjate. Se lo he hecho hasta la dentista hoy. Nunca he tenido complejo con el tema de los dientes. Y es cierto que a medida que he ido haciendo los vídeos y tal. Esto del tema de vídeos es estético. Ya sabéis que evidentemente llaman mucho el youtuber. Pero a lo mejor ese complejo que nunca he tenido... A lo mejor sí se ha ido creando un poco al ver tanta gente que se metía con ese tema. Y no sé. Llevo años dándole vueltas en verdad al tema de ponerme aparato. Y tengo un par de citas ya. Bueno, hoy me han hecho una limpieza. Maldito, oye, Black, que no tienes caries. Bueno, Black no me han dicho evidentemente. Pero me han dicho, oye, Crack, que está perfecto. Que no tienes nada. Simplemente una limpieza y a tope. Y yo, vale, maravilloso. Y le he comentado el tema ese. Y le he dicho, oye, estoy pensando en ponerme aparato. Y me dice, antes de eso... Porque me quitaron una muela del juicio. ¿Se acuerdan cuando me tocó la Dragon Lore Souvenir? Que estaba súper mal de la muela del juicio. Pues esa me la quitaron. Y me han dicho... Antes de ponerte la... Te tendrían que quitar las tres muelas del juicio. Y para ello me han dado fecha para... Para, 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 para... Finales de julio. Me coincide con algunos eventos, pero bueno. Dios, joder. Empiezo de los que son la P2000 volando. Yo creo que solo lleva Wafat. Yo creo que lleve Autoim. No sé qué pensáis vosotros. Pero bueno. Ya os iré contando. A lo mejor en septiembre... Me han dicho que me van a poner como células en lugar de aparato fijo. Así que ya veremos. Ya veremos cómo será todo. Pero a lo mejor... El Black de 2020 tiene los dientes más rectos que una regla. Ya veremos. A ver, tiene la... Ahora no está cayendo en el Prefire. Se está colocando muy bien. Bueno. Yo lo voy a pasar ya, chavales. Yo pienso que se nota evidentemente que va cargadísimo. Rota cuando... Cuando debe. Vamos a ver un poquito por aquí si queréis. No piquea. Pero es una persona que... Que disimula bien. O sea, lo hace bastante... Pero fíjense, le ve el pie, tío. Es que... Tiene una cosa... Para una cosa disimula bien y para atrás no tanto. Pues nada, le vamos a poner un wallhack. Y vamos a abrir cajitas, chavales. He comprado seis. Porque como el primer sospechoso estoy hablando del tema azul. Y si no habéis visto el vídeo de ayer, os lo recomiendo encarecidamente. Hubo algo que pasó que no lo vais a esperar. Nos toca el AK, el mejor arma azul. Venga, vamos a ver. Por cierto, el vídeo del cual hablé ayer seguramente... Qué dolor. Qué dolor. Seguramente lo suba mañana. Es un spoiler en el puto inventario, pero bueno. Así que nada, chicos y chicas, ¿has visto este sospechoso? Vamos a por el tercero y el último. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que va con la P90. Es lo que pasa por ir con la P90. Que el karma te castiga. Ya no sé ni hablar. Es que tengo la tripa llena. ¿Sabéis lo que ha pasado, chicos? Bueno, de hecho, os voy a poner una foto. Me he comido tres empanadas en un restaurante que hay en mi pueblo que es argentino. Y estaban tremendas. Dos de carne, una de pollo. Eso sí. La gente cuando... Bueno, siempre que comento cuánto cuesta los platos. Ya sea comida mexicana, argentina. Me decís que todo es súper caro. Cada empanada era como 2,7 euros, creo. Pero estaban de puta madre, chavales. Entender que la comida de un país extranjero pues cuesta más. Pues me suele ir a la Argentina esa a ponerme las botas. A ver si voy a Argentina ya, joder, para la AGS o lo que sea. Por cierto, acabáis de ver el ángulo que ha cogido esta persona. Muy raro que haya limpiado tan a conciencia ese ángulo. Y lo dicho, me he puesto fino filipino y ahora mismo no puedo respirar. Vale, pues vamos al lío. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lleva 66% de headshot. Es un porcentaje elevado. Aunque lleva pocas bajas. Así que vamos a tener eso en cuenta. Ronda número 5. Vamos a hacer como limpia. Vale. Bueno. Otro que parece que disimula bastante bien, eh. Disimulaba. Bueno, vamos. A ver, compañero. Que ya. Habéis visto la corrección de mira que ha hecho ahí, ¿no? Otro que huele muchísimo, eh. Me parece que hoy vamos de pleno. Eso es malísimo, eh. El humo del CTA ahí se le ha pasado, pero muchísimo. Atención a los one-taps. Que fijaros. O sea, se nota. ¿Sabéis cuando se nota que lleva guaja, chavales? Y aparte que va ahora a Ones. Cuando no limpia. O sea, a la hora de limpiar ángulos. Siempre va por donde le está el enemigo. Y es que eso se nota una barbaridad. ¿Vale? Ahora ya está foteado, evidentemente. No creo que lleve auto-aim, pero... Uf. Yo creo que no lleva auto-aim para nada. Vamos a ver si... O sí. Está anotando a lo mejor... ¿Veis? No limpia CT. No limpia Firebox. No limpia Ninja. No limpia nada. Simplemente va a mirar a esa zona de Heaven. Yo creo que si lleva ahora de repente ahí un bote. El caso es que los CTs están aguantando bastante. Hay uno de ellos que lleva un cebajas, de hecho. Y bueno, comentaros cositas, además. El tema de eventos. Bueno, hoy tengo uno en el corte inglés. Hoy viernes. Pero es de Crushing Racing. Ya lo comenté en el vídeo de ayer. Por si os queríais pasar. Va a estar muy divertido. De hecho, te debería ver estar ya en el evento. Llego en una horita y algo. Tema de la semana que viene. Estaré en Gamerzy. Viernes. Aquí en Madrid. Viernes. Torneo de 100 youtubers de Fortnite. Intentar hacerlo lo mejor posible. El año pasado gane un ordenador. ¿Por qué no voy a ganar otro ordenador este año? Aunque la gente habrá viciado más y será mejor. Pero bueno. El aim de counter es el aim de counter. Y el sábado y domingo estaré todo el día jugando contra el strike. Viendo los partidos contra el strike. Haciendo un montón de cosas. Y ya os iré comentando. En cuanto sepa las horas y las fechas. No tengo que hablar ahora todo. Y de momento un poquito más. Eventos en julio. Intentaré ir como siempre a Trijans Valencia. A Gamer Bollies. A Tenerife Land Party. Que son los tres eventos a los cuales suelo ir. Pero de momento no estoy confirmado de ninguno de ellos. Así que os iré comentando. A ver. Yo creo que al final ahí a Sistans sí llevaba. Porque había como unas correcciones de mira rara. O sea. Lo que sí sé que lleva a Wallhack. ¿Vale? El resto. Lo de Lime no estoy tan seguro. Pero voy a decir que sí. Porque si llevo una cosa. Puedes llevar la otra evidentemente. Así que nada chicos. La verdad es que ha sido un vídeo bastante entretenido. De mi punto de vista. Aquí la gente intentando disimular. La hemos pillado. El tema del youtuber de 300.000 suscriptores. El cual. Según mucha gente. Va cargado. Y bueno. Tiene ese baneo de Overwatch. Ha perdido alguna skin que otra. No sé si ha perdido unos 700 dólares. Así que. De llevar hacks. Te ha salido cara la broma. De no llevar hacks. Pero de 700. Me cuesta creer. Que te metan un baneo de ese estilo. Sin llevar nada. Así que nada chicos y chicas. Aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis bajando hacks. Reventar el botón de like. Y nos vemos. Mañana con más. Un saludo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.